Con una producción de fotos, Portofén nos muestra sus propuestas primavera-verano pensadas para mujeres que tienen talle 48 en adelante. Una propuesta con mucho diseño, color, texturas de muy buena calidad, una propuesta para tener un guardarropas democrático y versátil. Primavera-verano se viene con todo, con todo el color, también mucho negro, mucho dorado, hay de todo, está buenísima. La verdad que muy bien porque está bueno decir, bueno, vamos las gorditas, adelante, que también podemos ser modelos, podemos lucir nuestro cuerpo sin ningún tipo de vergüenza y demostrárselo a la gente y que lo disfrute con nosotras y que también se pueden vestir con lo que quieran. Por ejemplo, para mí, que yo tengo 23 años, cuando buscaba ropa de talles grandes, generalmente son para señoras más grandes. Entonces, Portofén tiene un look bastante más juvenil, para gorditas más jóvenes también, que podemos vestir a la moda y con el talle que necesitamos. Para primavera-verano 2010-2011 tenemos telas muy frescas, muy finas, transparencias. Los colores son violeta, fucsia, mucho blanco, verdes claritos. O sea, es una moda para todos los gustos. También hay marrones, beige. Todo combina con todo. Tenemos urbano, casual, hay un poco de fiesta también. Es para todos los gustos, la verdad, para todos. Bueno, yo empecé a trabajar en Portofén hace dos años y la verdad que para mí es una experiencia única. O sea, yo siempre tuve problemas de sobrepeso, mucho más que ahora. No encontraba ropa de mi tamaño tampoco. Y poder, de alguna manera, ayudar a las clientas que vienen siempre con muchos problemas y que no consiguen ropa en otros lados y que en otros lados las miran con mala cara, poder asesorarlas y se van, la verdad, se van felices. Felices porque no solo encuentran ropa que les queda bien, sino ropa que les entra, ropa que por ahí les queda grande, cosa que en otras partes eso no se ve. La gente en Portofén encuentra calidad, encuentra moda, encuentra diseño. Por supuesto, respeto, buena atención. Y como siempre decimos en Portofén, la belleza es una actitud, no una cuestión de medidas. Así que, chicas, a vestirse lindas, vayan a Portofén que van a encontrar todo tipo de ropa, todos los colores y talles sobre todas las cosas. ¡Gracias!